Vamos a charlar un poco sobre preguntas y respuestas, tenemos un montón de preguntas. Lo que quiero decir fundamentalmente es que ataquemos y veamos el tema de proceso. Van a ver por qué, por qué se le estoy diciendo, creo que mucha gente no se da cuenta de la importancia que tiene seguir un proceso, estudiar tu proceso. Eso es de las grandes cosas de todo negociador. Los mejores negociadores siempre tienen ese cambio, tienen ese cambio de que ellos siguen un proceso. El no seguir un proceso te da ansiedad. El seguir los resultados, esos resultados que quieres lograr, el pensar que vas a lograr eso sin seguir paso a paso, te da ansiedad, te da miedos, no te deja focalizarte, estás saltando. Cualquier cosa que brilla es bueno, pero cuando tienes un proceso, te voy a mostrar cómo el proceso te ayuda a centralizarte, te ayuda a trabajar mejor. La primera pregunta que quería ver es de José Luis Maldonado Sánchez. Fíjese qué interesante es lo que habla. Cinco tips. Esto fue lo que dimos, los cinco tips para negociar con éxito que puedes usar a tu favor. Y lo que él nos comenta, nos escribe, es que él se da cuenta que la responsabilidad del ganar-ganar es nuestra. Es que es lo que siempre decimos en todos los videos. No nos olvidemos que ese ganar-ganar es nuestro. Esa responsabilidad es nuestra. Mucha gente se cree que, oh, bueno, ellos no quieren. No, eso es tuyo. Siempre tenés que trabajar para que vos puedas ganar-ganar. El ganar-ganar. ¿Por qué? Porque por lo general la gente no te va a dar nada. No te va a dar nada que vos no le pidas. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que es una gran mentira de que la gente busca el ganar-ganar. Todos tenemos que luchar por ese ganar-ganar y tenemos que demostrar que nosotros queremos hacerlo. Yo tengo que demostrarte. ¿Y cuándo va a ser el mejor momento de que yo quiera ganar, lograr un ganar-ganar? Es porque voy a tener otra negociación contigo. Vamos a tener otros trabajos juntos. Al suceder eso, sí te llama a decir, no, yo quiero obtener un ganar-ganar. Por eso, nos pregunta acá, una pregunta, responde a la mejor forma de contraparte. Cuando la contraparte, la voz, eleva la voz, te grita. Lo mejor en esto es tratar de darnos cuenta que en negociación no se apaga fuego con fuego. Lo mejor es que en esos momentos de ira de la otra persona, no actúes, no contraactúes con momentos de ira, sino que trabajes de la forma de comenzar a aprender del otro, comenzar a entender. Tratar de irte de ahí y utilizar las nuevas formas, la nueva forma en que queremos aprender del otro, queremos saber qué es lo que es. Yo quiero comprender por qué está así, por qué está haciendo lo que está haciendo. Con empatía, vos vas a empezar a descubrir lo que el otro quiere. Entonces, ahí es donde el proceso, la empática historia persuasiva, es donde nos ayuda a comprenderlo al otro. No estoy diciendo que me ayude a darle la razón al otro. Pero yo quiero comprender, el método de Harvard habla de que tenemos que dividir los intereses de las posiciones. Entonces, tome de acuerdo, bárbaro, pero es fácil entender los intereses de la contraparte y no es tan fácil cuando estoy en una negociación. ¿Pero qué es más fácil? Más fácil es entender la necesidad, entender cuál es el dolor, sin hacer la pregunta por qué, entender por qué tiene ese problema. Descubrir un poco más a la persona, descubrir en qué está, cuáles son esos problemas. Voy a buscar eso, voy a buscar el comprender. Una vez que yo comprendo la necesidad y el problema, el qué y el por qué, entonces yo sí puedo avanzar a tener una buena propuesta. La propuesta es algo que yo la planifico, la estudio, estratégica. Entonces yo sí puedo ir ahí, hacer una propuesta, a pedirle al otro. Una buena propuesta, ¿para qué pido? Yo pido para buscar objeciones. Es muy bueno encontrar las objeciones de tu contraparte. Hay gente que tiene miedo a buscar las objeciones de su contraparte y qué es lo que logra, nada. Y ese es el gran problema. Necesitamos conocer las objeciones, necesitamos buscar. Y de ahí vamos a cerrar, siempre, en todo proceso. Comprender el plan de cerrar y cerramos. Los resultados de la comparación. Yo le muestro cuáles son los resultados que va a lograr conmigo. De ahí le digo, ¿qué pasa si no hay arreglo? Esto es miedo. ¿Qué pasa si no hay arreglo? Los miedos, ¿viste en Amazon cuando te dicen hay dos productos? Urgente. Si lo compras en Amazon en los próximos 15 minutos, te va a llegar mañana. Te dicen qué va a pasar. Y eso te da el hecho de que es de urgencia. Y escribir la victoria, eso es un ejercicio muy, muy bueno. Para más detalles sobre la empática y historia persuasiva, mira otros videos sobre la empática y historia persuasiva. Sigamos con la pregunta dos. Sebastián dice, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Al contrario, Sebastián, muchísimas gracias a ti por escribirnos y estar cerca nuestro. Y la segunda pregunta nos hace Norberto, nos pregunta la importancia de las cinco preguntas, especialmente busca la relación a corto o largo plazo. En la quinta, en la persona del otro, esta última es sumamente importante para conocer la inteligencia, los rasgos personales, puede establecer. Claro, lo que estamos tratando de hacer es realmente conocer la personalidad, investigar siempre estemos. El buen negociador es una persona que está continuamente investigando, continuamente buscando y viendo. Tienes que tener ese espíritu de investigación. Cuando uno tiene ese espíritu de investigación es cuando uno empieza a darse cuenta, no solo cómo sos vos, porque eso va a limitar o va a darme otras cosas, pero también cómo es el entorno tuyo, qué es lo que están, qué es lo que ves normal, qué es lo que no ves normal, qué tipo de operaciones hacen. Entonces ese tipo de cosas te va a ir dando y te va a ir ayudando a entender cuáles son los movimientos que va a hacer esta persona. Entonces, siempre estudia eso. Prepara tu mente como buen negociador. Tenemos que hacerlo. En este, José Luis Maldonado nos hace buenos días, tranquilidad, empatía, seguridad, clave, emocionado. ¿Qué es lo más importante que yo quiero sacar? Y te felicito, José Luis. Yo quiero sacar de acá que tenemos que identificar esto de la empatía. Tenemos que trabajar con empatía más de lo que trabajamos comúnmente. Mucha gente no se da cuenta el poder que tiene la empatía, porque la empatía me hace descubrir al otro y hace que el otro se sienta más cómodo conmigo. En mi libro, Nunca temas negociar, una cosa que yo quise desarrollar muy bien es que la gente tiene que descubrir esto de la empatía. Tiene que darse cuenta. Esta arma secreta que todos tenemos y no la estamos utilizando. El FBI tiene 10 billones de dólares, 10 mil millones de dólares de presupuesto y la usan, utilizan continuamente la empatía. Entonces, busca utilizar, busca darte cuenta cómo la empatía te va a dar esa diferenciación. Un gran autor, uno de los libros, Best Seller, Stephen Cosby, él dice, entender para ser entendido. Y eso ayuda muchísimo. Cuando entendés al otro, el otro se siente mucho más cómodo para ser entendido y para trabajar con vos. Por eso, siempre busca eso, busca esa parte de entender al otro. Invertí tiempo en entender al otro. Y me escuchaste bien, invertí tiempo. Por lo general, si sos un buen negociador, la persona va a volver a tratar de negociar, va a tratar de comprarte algo, venderte algo. Cuando la persona se siente escuchada, se siente participada, cuando estamos en esa interacción, nos ayudan muchísimo a poder lograr esa conexión que tenemos que lograr. Así que desde ya, muchísimas gracias por la pregunta. Como siempre, yo quería comentar esto en mi libro, Nunca temas negociar. Quería mostrarte, hay algo que Carl Roger, uno de los pensadores, un psicólogo y psiquiatra, aquí en Estados Unidos, que nos habla, dice, La empatía es el esfuerzo del oyente para escuchar a la otra persona de manera profunda, precisa y sin perjuicios. El secreto está ahí. Si vos te das cuenta, si yo quiero escucharte, ¿cómo escuchamos nosotros? Por lo general, escuchamos en la forma de lo que yo quiero escuchar, o lo que me es importante actuar, o decir, o pensar en este momento. Eso es lo normal. Pero si nosotros damos cuenta, el gran esfuerzo está en que yo te puedo escuchar en una forma profunda, yo puedo ser preciso y puedo escucharte sin el perjuicio. ¿Cuál es el gran problema que tenemos como negociadores? Es que tomamos perjuicios demasiado rápidos. Por ejemplo, si una persona pasa el semáforo en rojo, ¿qué es lo que hacemos? Mira a ese, qué animal, le va a matar a alguien, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo atacamos con toda esa persona. ¿Pero qué pasa cuando vos pasas el semáforo en rojo? ¿Qué le pasa ahí? Bueno, la luz me tapaba, el árbol me tapó, no lo pude ver, yo no sabía que el semáforo se movió muy rápido, debe estar roto. Ponemos un montón de excusas, entonces, ¿a qué voy con esto? Que tratemos sin prejuicios, tratemos de escuchar, tratemos de ser personas más reflexivas. Fundamentalmente, ¿a qué voy con esto? a que tenemos que tener tu proceso, seguir tu proceso, fíjate acá, si vos seguís tu proceso, vos dejas que las cosas fluyan, vos estás en entender la necesidad y el problema de la persona, después vas a planear la propuesta y el pedi, y después vas a cerrar. Cuando uno tiene un proceso, uno sigue el proceso y trabaja en eso, entonces, uno está preocupado por seguir las distintas etapas del proceso, y eso me permite escuchar, yo tengo que hacer preguntas, tengo que investigar, tengo que escucharlo al otro, entonces, estoy dentro de ese proceso. Al ir escuchando y al ir entendiendo, voy creciendo como negociador, me voy dando cuenta de las cosas, por eso, si no lo tenés en mi libro, nunca temas negociar, búscalo ya mismo, búscalo acá en Amazon, nunca temas negociar, búscalo, y yo creo que acá tenés que marcarlo, irlo marcando, irlo estudiando, paso a paso, hay siete pasos, tenés que ir estudiando, y después ir estudiando en forma aleatoria, nosotros lo hacemos siempre, nuestros clientes entran a nuestros cursos y a lo mejor estamos en el paso tres, en el paso cuatro, y bueno, no importa, uno sigue, pero bueno, el proceso, te insisto, la persona que sabe, la persona que descubre tener su proceso de negociación, la persona que mejor negocia, utilizando empatía, y utilizando distintos secretos, que están todos acá en el libro, y son siete pasos, que los podemos manejar indistintamente, para el que no me conoce, soy Pablo Linzwein, soy el fundador del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, soy el autor, como te decía, el autor del libro Nunca temas negociar, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, de ahí me fui a Manchester, y esto es en Inglaterra, y después me vine acá a la Universidad de Harvard, creo que más importante que esto son, con los clientes de las negociaciones, he participado en más de 10.000 negociaciones, he ganado para 10 clientes más de 500 millones de dólares, y bueno, y soy consultor para multinacionales, ya tenés un montón de compañías, estamos en más de 30 países, pero, vamos a ver esto, así, no eso no sea experto, fíjate esto, hay 5 técnicas, te invito a que veas cómo negociar, de manera que siempre acabes ganando, 5 técnicas de negociación, te invito a que veas, es fundamental, Norberto, muchas gracias por la pregunta, y lo que nos habla, nos pregunta, Norberto, es que sí, que vos fíjate, siempre, siempre que estamos en una negociación, es clave que nosotros nos demos cuenta que vamos a estar siempre buscando información, y si yo tengo 3 proveedores, 2 proveedores, 4 proveedores, lo que sea, voy a seguir investigando a cada uno de ellos, y voy a seguir trabajando para obtener más información, no te olvides de eso, la investigación antes de llegar a la etapa de negociación, de estar en la mesa, es clave, clave que siempre pienses, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cuál es la parte más importante de la preparación para esta negociación? Bajá esta hoja, la hoja de 10 preguntas, busca eso, siempre estamos estudiando, siempre estamos trabajando, no vayas a una reunión de negociación, de visita, y yo digo visita, ¿viste esa gente que va de visita? Que va que no sabe nada, que van a tomar café, o que van a ver si hay algo de comida, bueno, no hagas eso, por cada minuto que te preparas, ahorra 7 minutos en la negociación, prepararse, entender lo que vas a dar, lo que querés, te ayuda muchísimo a ganar, menos del 50% de los ejecutivos americanos no se preparan, pero los que se preparan sí ganan, los que se preparan sí siguen un proceso, los que preparan son los que llevan el mando, si vos no te preparas y no decidís, yo siempre digo no te preocupes, alguien lo va a hacer por vos, si vos no haces las cosas bien, no te preocupes, que alguien le va a decir a tus hijos qué tenés que hacer o qué tienen que hacer ellos, entonces, nos damos cuenta que es importante no solo ser profesionales, pero si no también saber pedir mi precio, pedir mi salario, actualizarme, entender lo que me corresponde a mí, ya sea médico, grandes clientes nuestros son clientes justamente médicos, que ellos no tienen esta formación en la parte académica de cómo negociar con obras sociales, cómo negociar con el presidente del hospital, cómo negociar una oferta de trabajo, todo esto requiere negociación y tenemos que usarla. Vamos, cinco tips psicológicos del éxito, agradezco a Negociación Independiente, excelente contenido, le agradecemos muchísimo, es más, en todos los vídeos nuestros, si te tomas diez minutos para agradecernos, yo te estoy agradeciendo muchísimo, porque eso ayuda y tenemos que ayudar a ayudar, y una de las pequeñas cosas es poner una pregunta, es compartir con gente inteligente, gente que vos sabes que en toda negociación va a estar de tu lado, entonces, querés que ellos aprendan. Fabio, muchas gracias, mira, Fabio, hay algo interesantísimo, en lo que decís, ancla con un precio alto, porque los precios altos, cuando uno pone esa ancla, nos permiten a nosotros que la persona ya entre en ese precio y le va a costar psicológicamente bajar, si por ahí vos estás un poco perdido, una estrategia que nos resulta mucho es decir, mira, hacer un chiste, mira, yo sé que por esta interacción que vamos a tener, por esta consultoria y esta mentoría, yo sé que vale un millón de dólares, pero estoy de acuerdo que no me pagues un millón, te voy a hacer un descuento, entonces, entonces, me como que decir, bueno, menos mal, pero yo ya te di una impresión de que vale mucho la mentoría, utilízalo eso, utilízalo mañana mismo, y juego con eso, pero anclé, no te olvides nunca, ancla, fíjate, pero tampoco quedes en una cosa que el tipo diga, oh, este tonto me quiere cobrar demasiado, chao, me voy, sino que entiendas que es un chiste, que entiendas que es un juego, y de ahí te moves a lograr un mejor acuerdo, no nos olvidemos de eso, Fabio, excelente pregunta, siempre pensemos y trabajemos en eso, tenemos que trabajar y pensar en cómo podemos obtener mejores resultados, una de las mejores formas es empezar alto, para bajar, siempre hay tiempo, o no, bárbaro, entonces, ¿cómo empiezo alto? Empiezo por acá, una vez que yo comprendo, no tires el anclaje acá, no lo tires, porque si vos anclas, sin entender mi necesidad y mi problema, y sos tonto, porque, porque, porque no, no, no tiene sustancia, el anclaje, pero si vos anclas acá, en la propuesta, en el pedir, vos empezás a anclar acá en la propuesta, o anclas en el pedir, estás pidiendo alto, ahí es donde empieza a tener mucho más valor, empieza a tener consistencia, eso es lo que quiero que hagas, hace tu anclaje acá, limita, ayuda a que el otro esté pensando, y también trabaja con los no, no te olvides nunca, los no son, son algo que los utilizamos en donde, cuando yo te, cuando yo te estoy pidiendo acá, ¿no? Yo quiero obtener ese no, quiero obtener ese no, para poder saber qué objeciones son, y empezar a trabajar en base a eso, pero bueno, vamos a la próxima pregunta, el no da control, si yo quiero tener control, dejo que el otro me diga que no, el otro se siente en control, pero yo tengo el control de que yo sabía que vos tenías eso, fíjate ahí, que es algo que mucha gente no se da cuenta, pero si yo te digo que vos me digas que no, yo te hago saber, y te dejo que vos tengas y te sientas en control, entonces no te olvides de eso nunca, que la persona, que la contraparte te diga que no, es una cosa que te diga que se sienta cómoda, Carlos Navarro, fíjate acá la pregunta, ¿me haces el trabajo gratis? ¿me haces el trabajo gratis? ¿querés que yo te lo haga gratis? no, 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 o sea, estoy buscando, mira el video que se van a dar cuenta, pero hay veces que uno puede decir, eh, ¿querés que me vaya mal? no, 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 no quiero que te vaya mal, eh, ¿querés que te haga todo el trabajo gratis? no, 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 entonces le hago decir que no, de una forma donde él me invita a que, a que, a que yo le pida, y eso es lo que dice el video, mírenlo, este, importante, Carly, muchas gracias por tu, tu texto, el libro te da claridad, eh, y es lo importante, el objetivo final es el ganar, ganar, como hablábamos, pero la responsabilidad es nuestra, entonces tenemos que activar todo lo que sabemos, ponerlo todo en un proceso de negociación, en un proceso con distintas, con las siete etapas, los siete pasos, para poder ser claro, para poder seguir, para saber cuando tengo que trabajar en claridad, es como, cuando estás construyendo una casa, si una persona está construyendo una casa, ¿qué es lo que hace? No va y dice, bueno, compramos las puertas, y traen puertas, y si, ¿qué hacemos? Bueno, construyamos ventanas, construyamos paredes para poner las puertas, ah, bueno, no, hacer los cimientos, trabajar los cimientos, ves, con los cimientos, después empezar a hacer las paredes, en base a las paredes, te das cuenta dónde va a haber puertas, puedes cambiarlas o no, hablar con el arquitecto, entonces te da claridad, entonces, negociación es, es indispensable, tener ese objetivo, final, el ganar, ganar, ¿por qué? Porque yo soy responsable, porque yo sé lo que quiero, porque voy a hacer las preguntas hacia ese punto, pero nunca puedo creerme, que por el hecho de que yo quiera el ganar, ganar, el otro me va a dar un ganar, ganar, entonces, ahí está la claridad, tenemos que tener claridad, y es indispensable, mírenlo en el libro, página 256, fíjense, está ahí, y también, para todos aquellos, que estén interesados, y tengan, está disponible, el libro está disponible, y tiene un suplemento, espectacular, adquirí el libro en Amazon, lo adquirís, y tiene un suplemento en Amazon.com, también te ofrezco, para todos, escuché bien, te ofrezco, si vas y adquirís el libro, y vas y me dejas un 5 estrellas, me dejas un mensaje, acá, donde es muy simple, escribí tu opinión acá, yo, te voy a personalmente, pedir una charla, uno a uno, donde te comento secretos, comentar los secretos del libro, cómo, y quiero entenderte un poquito más, porque la negociación es muy personal, cada uno tiene nuestra forma de actuar, y si yo te conozco, interpreto un poco más, te puedo ayudar, a que utilices el libro, de una mejor forma, bueno, veamos, para que logres lo que quieras, busque el libro, nunca temas negociar, gracias Julián, gracias Norberto, todos los martes, a las 6 de la tarde, damos los masterclass, te invito, averiguar sobre los masterclass, todos los martes, el tema, el tema, de la gente narcisista, es un problema, y es un problema que está creciendo, así que tenemos que buscar, y entender, y ser buenos negociadores, por eso yo te recomiendo, usar esta, empática historia persuasiva, anda a entender al otro, trabaja para comprender al otro, es fundamental, que estemos haciendo eso, estemos buscando, entender al otro, como conectar con alguien, al instante, mírenlo, mírenlo este video, y las preguntas, que quiero hacer, un video, pues, si es verdad, Sebastián, totalmente, eso nos ayuda mucho, gracias, estamos acá, estamos acá, todos los días, sacamos un video, para ustedes, para ayudar, para discutir estos puntos, que nos, a ver, cosas nuevas, qué técnicas me recomiendas, para pedir un aumento de sueldo, buenísima pregunta, Julián, primero, interpreta, e investiga, qué es lo que necesite, tu jefe, trabaja en base a eso, trabaja, tu jefe, el departamento, a dónde está, el crecimiento de ellos, cuáles son, y en base a eso, empece a trabajar, tengo un ejemplo, muy bueno, en Inglaterra, un cliente nuestro, que logró, un aumento de sueldo, donde, no hay un aumento de sueldo, a nadie, pero, ¿por qué? Porque él identificó, fue muy inteligente, identifica, y que el jefe, se dé cuenta, de que él entendía, cuáles son los objetivos, del jefe, no los tuyos, nunca pides un aumento de sueldo, yendo a él, a hablar, de lo que vos necesitas, lo que vos querés, lo que vos, lo que vos, lo que vos, al contrario, tenemos que buscar, lo opuesto, tenemos que ir, y manejar, en forma, de que nosotros, podamos, demostrarle al otro, que sabemos, lo que el otro quiere, Camila, muchas gracias, exacto, tomamos decisiones, en base a emociones, totalmente, bueno, tu mensaje, Camila, quiero compartir esto, con todos, pero, fundamentalmente, que estemos focalizados, en el proceso, gente, comprender, planear y cerrar, tener tu proceso, buscarlo en el libro, nunca temas negociar, y de ahí vamos a, el juego de la mente, fundamentalmente, que hay libros tan buenos, como, este libro que tienen acá, de Chris Boss, es este libro, romper la barrera, el no, entonces, yo si te recomiendo, que trabajes, utilices estos dos libros, romper la barrera, el no, y nunca temas negociar, son dos libros, que trabajan, que te enseñan, este te enseña, tips, secretos, sobre, la negociación, y este te enseña, el proceso de negociación, utilizando, como siempre, utilizando, la empatía, Chris Boss, utiliza empatía, como un arma, secreta, es una táctica, escríbame, que otras preguntas, tenés, poneme acá, busca la hoja, con las 10 preguntas, ya mismo, y todos los martes, estamos acá, en los masterclass, así que un fuerte abrazo a todos,